Buscando la intimidad con Dios, escudriñando nuestros caminos, el salmista hace esta profunda reflexión y declara, examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno, aleluya. Hermanos, ¿qué sucedería si Cristo decidiera instalar una contestadora telefónica automática allá en el cielo? Imagínate hermano orando y escuchando el siguiente mensaje, gracias por llamar a la casa de mi padre, por favor selecciona una de las siguientes opciones, presiona uno para peticiones, dos para acciones de gracias, presiona tres para quejas, presiona cuatro para cualquier otro asunto. Imagínate que Dios usara la excusa tan conocida, de momento todos nuestros ángeles están ocupados, atendiendo a otros clientes, por favor manténgase orando en la línea y su llamada será atendida en el orden que fue recibida. ¿Te imaginas hermano obteniendo este tipo de respuestas cuando tú llames a Dios en tu oración? Si deseas hablar con Gabriel presiona cinco, con Miguel presiona seis, con cualquier otro presiona siete, si deseas que el rey David te cante un salmo presiona ocho, si deseas hacer reservaciones para la casa de mi padre, simplemente presiona J-U-A-N seguido de los números tres, uno, seis, si deseas obtener respuestas a preguntas necias sobre los dinosaurios, la edad de la tierra, ¿dónde está el arca de Noé? Por favor espérate a llegar al cielo. ¿Te imaginas hermano tu siguiente oración? Nuestra computadora señala que ya llamaste otra vez hoy, por favor cuelga inmediatamente o bien lo siguiente, nuestras oficinas están cerradas el fin de semana, por favor vuelve a llamar el lunes. Gracias a Dios hermanos que esto no sucede, gracias a Dios que tú le puedes llamar en oración a Dios cuantas veces tú necesites, puedes clamar, invocar el nombre del Señor Jesucristo y Dios ha puesto una línea directa hermanos porque Él quiere establecer una relación directa contigo y conmigo. El Señor es un Dios personal y su palabra dice clama a mí y yo te responderé Jeremías 33.3. Donde quiera que tú te encuentres hermano, estás a una oración de distancia, de tener esa comunicación, ese contacto directo con el Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede si no buscamos una relación y profunda con Dios? Hermanos, como todo, las relaciones interpersonales son las más difíciles de predecir. ¿Verdad? Los matemáticos establecen algoritmos, establecen patrones, hacen sus cálculos para determinar ciertos patrones, para determinar la gravedad, la aceleración, la masa y hermanos, hay estadística, pero las relaciones interpersonales es una de las cuestiones más sensibles porque no podemos predecir qué respuesta va a tener una persona ante una circunstancia determinada. Le voy a hablar con esta persona y le voy a decir, a ver, ¿qué pasa? A veces usted va a hablar con su jefe o va a hablar con su cónyuge y no sabe cómo va a reaccionar. A veces usted se sorprende porque no esperaba esa respuesta o porque fue todo lo contrario a lo que usted esperaba. Y Dios ha puesto una línea directa, hermanos, para establecer una relación personal con Dios. Nunca podrás llevar una relación bien estrecha con una persona a menos que tengas cosas en común. ¿Verdad? Por ahí somos amigos de alguien que le gusta el fútbol o somos amigos de los que les gusta algo en común, hermanos. Hay gente que hace una amistad porque le gusta alguna afición, algún deporte o alguna manualidad o, hermanos, hacemos algo en común. Usted platica con alguien, oiga, a mí me gusta este tal deporte. A mí también. Y usted empieza a platicar. O porque hay algo en común de que son familias e invita a usted un matrimonio a su casa porque tienen esa afinidad, hermanos. Hay tantas cosas por las cuales podemos tener algo en común con alguien más. Y la causa por la que muchos cristianos se debilitan y bajan la cabeza es que se olvidan de esta relación personal con el Señor Jesucristo. Vivir una vida de una relación íntima con el Señor. Y aquí quiero agregar la palabra intimidad, hermanos. Porque no es una relación superficial lo que Dios busca con nosotros, sino una relación profunda, una relación muy íntima con el Señor Jesucristo. ¿Verdad que no a cualquiera usted le platica de sus problemas? No, si le platico a la señora de la tienda seguramente lo va a saber toda la colonia, ¿verdad? Y no se diga si le platico a la vecina Chonita. Usted va con una persona a la cual le tiene confianza, a la cual le tiene esa intimidad y le ha guardado secretos, le ha dado algo que aporte y quizá le escucha con detenimiento, con atención, no le juzga. Y, hermanos, así es con el Señor Jesucristo. Él busca una relación muy personal con cada uno de nosotros para poder nosotros vivir delante de Él, hermanos. Pues no solamente se trata de asistir a un culto, hermanos, o ir y decir, cargar una Biblia debajo del brazo, sino una relación profunda con el Señor Jesucristo. Hoy día las iglesias están llenas de gente que son cristianos, de iglesia, pues que ya oran, que leen la Biblia y buscan de Dios cuando van a la iglesia. Pero en la semana no cultivan una relación personal con Jesucristo. Aunque algunos no digan amén y dicen, ay, ¿le habrá dicho algo mi esposa? ¿Cómo sabrá el hermano? Hermanos, es la palabra de Dios. Y Él dice, escudriña, odió mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. El Señor, hermanos, conoce nuestra vida personal. Y podemos tratar de impresionar a muchos, pero al Señor no le podemos engañar. El Señor está buscando esa intimidad y el Salmo 25, 14 declara, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Aleluya, hermanos. Ese temor a Dios que nos mueve, hermanos, para que en la semana nosotros tengamos ese conocer de Dios de su pacto. Esa intimidad con Dios, hermano, que nos lleva a nosotros a temerle a Él. Ahí donde nadie nos ve, hermanos, le tememos a Dios y decimos, porque Dios me está viendo, porque Dios me está mirando. Esa es la intimidad con Dios, de agradarle a Él, de temerle a Él, hermanos, aunque no estemos ante los ojos del pastor o aunque no nos vean los líderes o los hermanos de la iglesia. De eso habla este Salmo 25, versículo 14. La comunicación íntima de Jehová es con los que le temen. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo en esta hora? Porque Él está hablando a nuestros corazones, Él está hablando a nuestras vidas. Y, hermanos, esa intimidad con Dios, esa comunicación, ese temor a Dios, nos lleva a poder ser llamados amigos de Dios. No cualquiera entra en sus círculos de amigos. Usted puede contar, quizá con los dedos de su mano, cuántos amigos tiene, hermanos. Así, buenos amigos. Hermanos, ay, Señor, pues, completo con algunos dedos, ¿alguien podría pensar? No, la otra persona, no, este sí. Hermanos, pero dice la escritura que Abraham fue llamado amigo de Dios. Busque ahí en Santiago 2.23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y mire que Abraham no tuvo una vida fácil para poder ser llamado amigo de Dios. El Señor le dijo, deja tu casa, tu parentela, deja ahí lo que tú tienes, tu ciudad, y vas a ir donde yo te voy a decir. Abraham dijo, ay, Señor Santo, pues, voy a salir. Y salió Abraham y le fue contado por justicia. Y tenía muchas propiedades, siervos, tenía mucho ganado, pero no tenía hijo. Y decía, Señor, pues, tú dices que me vas a hacer grande, de mucha descendencia, pero, Señor, pues, ¿quién va a heredar aquí en medio de mi casa? Y le dio un hijo, y una vez que se lo dio y lo amaba tanto, le dijo, dame a tu hijo. No era una situación sencilla o fácil, pero Abraham cumplió y fue a ir a sacrificar a su único hijo, Isaac. El hijo de la promesa lo fue a sacrificar, hermanos, y esto fue grato delante de Dios y fue llamado amigo de Dios. Los cuantos queremos ser llamados amigos de Dios y queremos una relación muy personal, una relación de intimidad con Dios. Ahí en los secretos, hermanos, ahí donde nadie nos ve, hermanos, ahí poder agradar a Dios. Y vemos el otro pasaje, hermanos, de Apocalipsis 3.15, que el Señor dice, yo conozco tus obras. Hermanos, el Señor conoce nuestro acostar, nuestro levantar, nuestro caminar, no le podemos a Él esconder algo. Por eso el salmista dice, si yo fuera a lo más alto, ahí tú estás, si fuera a lo más profundo, ahí estás tú, Señor, hacia lo alto, hacia el frente. Tú estás llenándolo todo porque el Señor es omnisciente y es omnipotente. El Señor está en todas partes, hermanos. Y de niños cantábamos, cuidadito mis ojitos con lo que ven, cuidadito mis manitas, porque Dios está en los cielos y todo lo verá. Y porque Dios siempre está al pendiente, hermanos, de sus hijos con mayor razón. Porque déjenme le digo que, hermanos, la búsqueda de Dios es que nosotros podamos estar buscándole a Él. Que no podamos nosotros tener una consistencia, hermanos, de tibios. Y así lo dice la Escritura, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ojalá, pues, es frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Hemos leído quizá en otra ocasión este mensaje a las iglesias en el Apocalipsis, hermanos, el mensaje a las siete iglesias. Pero en esta ocasión el Señor le está hablando a esta iglesia que le mandó un mensaje de que no eran los más espirituales, pero tampoco eran los más fríos. Era una iglesia, hermanos, que estaba centrada en una ciudad que tenía tres carreteras muy importantes que llegaban a esa ciudad. De una ciudad que tenía una industria muy fuerte de la agricultura del algodón. Era una ciudad bancaria, un puerto bancario. Y, hermanos, tenían ahí también avances de la medicina. Tenían ese colirio que servía para los ojos y para otras enfermedades. Iban de otros lados a buscar ese colirio. Sin embargo, el Señor les dice, unta tus ojos con colirio para que puedas ver. Y compra riquezas de mí, porque era una iglesia, hermanos, prosperada, que no tenía, parecía tenerlo todo. Y se habían complacido, hermanos, a sí mismo con ir a la iglesia, con estar en la casa de Dios solamente. Y decían, no tenemos necesidad de nada. Pero el Señor dice, compra de mí para que seas rico de mí. Unge tus ojos con colirio. Y el Señor les está hablando de las circunstancias en las que ellos se encontraban inmersos para hacerles, hermanos, un llamado. No una condena. El Señor no estaba condenando a la iglesia, sino le está haciendo un llamado hacia el arrepentimiento. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, porque Él busca el arrepentimiento. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, dice la Escritura. Y el Señor siempre, hermanos, nos está llamando para que nos volvamos hacia Él. Y Dios a sus hijos, hermanos, los mete en cintura. A sus hijos el Señor les habla y nos empieza Él a veces a hablar fuerte. Pero es la palabra de Dios, hermanos, que nos confronta. Porque Dios tiene hijos. Dios no tiene nietos. Por ahí algunos jóvenes dicen, no, pues acá mis papás son creyentes. Y pues yo estoy muy bien, ¿verdad? Pero tú tienes que ser un hijo de Dios. Que no va a decir, ah, bueno, pues como sus papás son mis hijos, ellos van a ser mis nietos, ¿verdad? Los hijos de mis hijos. No, hermanos, Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Y hay que reconocer al Señor como único y suficiente Salvador para ser sus hijos. Por eso dice la palabra, más a los que le recibieron, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que recibirle en nuestro corazón. Hay que recibirle en nuestra vida. Porque Dios solamente tiene hijos. Y hermanos, la salvación es personal. ¿A cuánto nos gustaría que cuando el Señor viniera a podernos agarrar de las faldas de nuestra mamá, de la corbata, del papá, y decirnos, Señor, llévame, ¿verdad? Porque, o agarrarnos de alguien, hermanos, agarrarme de mi esposa y decir, Señor, llévame junto con mi esposa. Pero no es así, hermanos. La salvación también es personal. Depende de cada uno de nosotros aplicarnos en las cosas de Dios, buscar las cosas de Dios. Algunos dicen, no, pues al cabo como mi cónyuge va a ir a la iglesia. Pues a lo mejor yo también me salvo por default. No, hermano. La salvación es un acto de fe y es una cuestión personal. La Escritura dice, no va a pagar el pecado del Padre sobre el Hijo. No va a pagar el Hijo por el Padre. Cada uno de nosotros somos responsables por nuestra salvación, hermanos, para guardarla. Porque todo aquel que persevere hasta el fin, dice la palabra, este será salvo, hermano. Y no lo dice el pastor, lo dice la palabra, hermano. Hay que perseverar hasta el fin, pero en una relación muy personal con Dios. Porque cuando las relaciones, hermanos, son superficiales, no llegamos a mucho con las personas. ¿Verdad? Usted saluda al vecino. Y buenos días, buenas tardes, vecino. Usted no sabe si tiene problemas, si vive bien, si tiene trabajo. Hermanos, a veces las relaciones son muy superficiales. Y en esa medida también tratamos de hacer una relación superficial, señor. Pues ya vine, aquí estoy, vengo a alabarte. Y en la semana, ni buenos días, señor, ¿verdad? Ni buenas noches, señor. Gracias por este día. La relación es algo, hermanos, que nos va a estrechar delante de Dios. Y nos va a permitir sujetarnos fuerte a su mano. Y, hermanos, tener en nosotros cielos abiertos para sus bendiciones. Manteniendo esto en mente, hermanos, continuamos examinando esta carta de la iglesia que viene aquí en Apocalipsis. Y examinamos cómo se aplica a nuestro diario vivir, ya que a través de estar leyendo, de estar estudiando y mantener su palabra, encontramos la bendición de Dios para nuestra vida. Y dice Apocalipsis 1.3. Bien aventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dígale, su hermano, el tiempo está cerca. Y, hermanos, leemos la palabra de esta profecía y el Señor dice que no nos quiere tibios, que no nos quiere el Señor a medias tintas, a medio compromiso. Me da risa porque por ahí en un rancho escuchaba que a medio chiles, ¿verdad? No sé si significa que las latas están a la mitad, ¿verdad? Pero el Señor no quiere las cosas a la mitad, hermano. Quiere que nosotros le busquemos a Él de todo corazón, ¿verdad? No solamente en las malas y en las más malas, sino en todo tiempo. En todo tiempo. Por eso el salmista dice, bendeciría a Jehová en todo tiempo y me alabanza, estará de continuo en mi boca. Cuando las cosas van bien, Señor, yo te alabo, te bendigo. Y venimos muy contentitos al culto, pero cuando las cosas están mal, a veces ni se aparecen ni están esperando, hermanos, que el pastor vaya y los busque y los traiga de las orejas. Y dice, Señor, yo te los encargo, ¿verdad? Tú tráetelos de las orejas, Señor. Porque para ir a buscar a cada uno, hermanos, a veces no nos alcanza el tiempo y es la hora del culto. Y si no sabemos por qué no vino el hermano, por qué no vino la hermana sutanita, hermano, pues el Señor sabe. Pero hay que buscar al Señor, hermanos, en todo tiempo. Bendeciría a Jehová en todo tiempo y que nuestra alabanza esté de continua. Como podemos ver, hermanos, aquí la queja principal de Jesús fue que ellos aparentemente habían caído en un estado de complacencia. Desdichadamente la complacencia es esa situación, hermanos, de sentirnos cómodos en las circunstancias que nos encontramos. Es algo que se manifiesta con frecuencia en un gran número de creyentes. En otras palabras, existen muchos que han permitido que su relación con Dios se encuentre tibia. Pero, ¿qué quiere decir una relación tibia? Como podemos ver aquí, hermanos, hay un ejemplo de un tibio, es un cristiano indiferente. Un cristiano, una persona que está parcialmente comprometida a la obra de Dios. Pues, pues, hago como que estoy, hago como que voy, a veces no voy, a veces sí voy, y a veces oro, a veces te busco. Y un cristiano tibio es todo aquel que lo mismo le da venir a la iglesia, que no, no, pues hoy no, hoy juega el Santos a las doce. Contra Toluca, creo. Gracias a Dios, estamos aquí bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo. Santo es el Señor, aleluya. Y un cristiano, hermanos, tibio, es todo aquel que compromete su testimonio. Y el testimonio de la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, por agradar al hombre, o por complacer un deseo de la carne, hermano. Que un cristiano tibio es el que allá afuera, pues si dice una maldición, pues acá ni me ve el pastor, ni me escucharon los hermanos. Hermano, pues el Señor sí lo está viendo y sí lo está escuchando. Y hermanos, compromete su testimonio con los demás, porque van a decir, y eso que es cristiano, y eso que va a la iglesia. Y después, te invito a la iglesia, no, para ser como tú, o para ser como fulanito. Y hay mucha gente, hermano, que compromete su testimonio, y el testimonio de la iglesia. Hermano, por eso dice la escritura, el que esté firme, cuide de no caer. A veces nos sentimos firme, hermano, pero tenemos que estar bien firmes del Señor y tener cuidado de no caer. Y como dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Quién puede decir como el salmista, hermanos? Dicen, no, hombre, si el Señor me pone un examen, a lo mejor no lo paso, ¿verdad? A la primera que me ponga el examen, ando reprobando. Dicen, pruébame, ponme un examen, y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El salmista, hermanos, es una oración al Señor de que él quería seguirle, pero que el Señor lo limpiara, lo purificara de todo aquello estorbo, de toda aquella vanidad de la vida, de cualquier camino de perversidad, de iniquidad, y guíame en el camino eterno, para no apartarnos a diestra, ni a siniestra, hermanos. Mire, derechito, derechito, ¿verdad? ¿No vamos a ir derechito y hacia adelante, hermanos, hacia adelante y hacia arriba en el camino del Señor? Te digo, en el día de hoy, hermanos, no permitas que ese fuego se apague. No permitas que nada interrumpa el fluir del Espíritu Santo sobre tu vida. En el día de hoy, busca de Dios en todo momento, porque una persona que no busca de Dios es una persona que ha permitido que el fuego se apague. Hermano, dile al hermano que está a tu lado, busca de Dios. Busca de Dios. Y hermanos, estaba recordando una anécdota de una ciudad que no era habitada por personas, como todas las demás ciudades del planeta. Era una ciudad habitada por pozos. Sí, escuchó bien, pozos vivientes, pero eran pozos al fin. Bueno, aquí, pues, hay muchos pozos, ¿verdad? Cuando vamos manejando, vamos, lo hacemos por un lado, por otro. Pero esta era una ciudad que no había gente, hermanos, era habitada por pozos. Y los pozos eran diferentes, entre, se diferenciaban no solo por el lugar en que estaban excavados, sino también por el brocal, hermanos, la abertura que los conectaba con el exterior. Ese le conocen como el brocal, ¿verdad? El tamaño del brocal. Y los pozos se diferenciaban entre sí por todas estas cuestiones. Había pozos muy pudientes y ostentosos, que en su brocal, hermanos, estaban hechos de mármol, de metales preciosos. Había pozos más humildes, de ladrillo y madera, y algunos otros más pobres que, con simples agujeros pelados, se abrían ahí en la tierra el pozo. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal a brocal. Y las noticias cundían rápidamente, de punta a punta del poblado. Y un día llegó a la ciudad una moda, hermanos, que seguramente había nacido en algún pueblito humano. Y la nueva idea señalaba que todo ser viviente que se apreciaba debía cuidar mucho más de lo interior que de lo exterior. Entonces lo importante no era ya lo superficial, sino el contenido. Y así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos empezaron a llenarse de joyas, empezaron a guardar monedas de oro, piedras preciosas. Otros más prácticos se llenaron de electrodomésticos y aparatos mecánicos. Algunos otros pozos optaron por el arte, meter cuadros, llenarse de pinturas, pianos de cola, sofisticadas esculturas postmodernas. Finalmente, los pozos más intelectuales, pues se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos, de revistas especializadas. Pero, hermano, pasó el tiempo y la mayoría de los pozos se llenaron a tal punto que ya no podían incorporar más, ya no le podían echar más. Estaban llenos. Los pozos no eran todos iguales. Así que si bien algunos se conformaron, hubo algunos que pensaron que debían hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior. Otros querían... Algunos de ellos fue el primero, en lugar de apretar el contenido, pues tuvo una idea y dijo, se le ocurrió que podía aumentar su capacidad si se ensanchaba, ¿verdad? Si agarraba más espacio hacia los lados. Y no pasó mucho tiempo antes de que esa idea otro la fuera a imitar. Y todos los pozos gastaban gran parte de sus energías en ensancharse para poder hacer más grande ese espacio en su interior. Un pozo pequeño y alejado del centro de la ciudad empezó a ver a sus amigos ensanchándose desmedidamente. Y él dijo, bueno, si se siguen ensanchando, pronto se van a confundir los bordes. Va a llegar un pozo con otro pozo y cada uno va a perder su identidad. Quizás a partir de esta idea se le ocurrió que de otra manera a aumentar su capacidad de crecer, pero no a lo ancho, sino a lo profundo, hacia abajo. Hacerse más hondo en el lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Quería sacar ahí, tenía hasta lleno de cosas. Si quería ser más profundo, debía vaciarse de todo contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo, se vació de posesiones, el pozo empezó a volverse profundo, y mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había deshecho, y un día, sorpresivamente, ese pozo crecía hacia adentro, llegó una sorpresa, hermanos. Adentro, muy adentro, muy profundo, él llegó a encontrar agua. Y esa agua, hermanos, nunca, ningún pozo había encontrado agua, empezó a brotar, y a llenar ese pozo, y el pozo superó la sorpresa, con sorprendida, empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo las paredes, salpicando los bordes, y por último, sacando agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada, más que por lluvia, y yo creo que era una ciudad, como Torreón, que llueve esporádicamente, hermano, que no era, no llovía bastante, era muy escaso, así que la tierra alrededor del pozo, revitalizada por el agua, empezó a despertar. Las semillas, hermanos, entrañas, brotó pasto, tréboles, flores, tronquitos, hermanos, que se volvieron árboles después, y la vida explotó en colores, alrededor del alejado pozo, al que empezaron a llamar, el vergel. Todos se preguntaban, cómo había conseguido el milagro. Ningún milagro, dijo el vergel, hay que buscar en el interior, hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir el ejemplo del vergel, pero, se desenfadaron de la idea, cuando se dieron cuenta, que para ir más profundo, debían vaciarse, y siguieron ensanchándose cada vez más, para llenarse de más, y más cosas. En la otra punta de la ciudad, otro pozo, decidió correr también, el riesgo al vacío, y también empezó a profundizar, y llegó también al agua, y salpicó hacia afuera, creando un segundo oasis, verde, en ese pueblo. ¿Qué harás, cuando se termine el agua? Algunos le preguntaban. Y, no sé lo que va a pasar, pero por ahora, cuanto más agua saco, más agua hay. Pasaron unos cuantos meses, antes del gran descubrimiento, un día, casi por casualidad, los dos pozos, se dieron cuenta, de que el agua, que habían encontrado en el fondo, era la misma, que el mismo río subterráneo, que pasaba por uno, inundaba la profundidad del otro, se dieron cuenta, de que se abría para ellos, una nueva vida. No sólo podían comunicarse, ahora de brocal a brocal, superficialmente, como los demás, sino que la búsqueda, les había deparado un nuevo, y secreto, punto de contacto, una comunicación profunda, que se lo consigue entre sí, aquellos, que tienen el coraje, de vaciarse de contenidos, y buscar en lo profundo de su ser, lo que tienen, para dar. Paz de Cristo, hermanos. Nos tenemos que despojar, hermanos, de las cosas, superficiales, para que fluya, la presencia de Dios, para que fluya, a esos ríos de agua viva, quitar lo superficial con Dios, y llegar a lo profundo con Dios, hermanos. A veces estamos llenos, de tantas cosas. Necesitamos, nosotros, es necesario, hermanos, vaciarnos, para ser llenos, de Dios. Hermanos, algo que nos lleva, a tener una relación profunda, y más estrecha con Dios, es un temor reverente a Dios. El respeto a Dios, te lleva a tener cosas en común, con el Señor, de manera que puedes entablar, una relación íntima, con el Creador, y es allí, donde Él te hace conocer, las profundidades, hermanos, de su pacto, con la humanidad. Muchas personas, han cambiado, la intimidad con Dios, por las cosas terrenales, por gente, por la televisión, por el internet, por el Facebook, nadie dice amén, me dice, ay Señor. Y lo peor de todo, es que saben que han abandonado, lo que antes anhelaban, y eso es, la intimidad, con Dios. El respeto, hermanos, a Dios, es otra, manera, en que nos acercamos a Él. Si nosotros, no entablamos, una relación personal, con Dios, hermanos, tristemente, hemos de quedar expuestos, a toda clase de situación, que suceda, a nuestro alrededor. Pero cuando usted dice, es que yo tengo, un Dios poderoso, y no importa la enfermedad, en el nombre de Cristo, voy a aclamar, y Dios tiene poder, y me va a ser santo. Pero cuando viene la enfermedad, a veces nos desmoronamos, cuando el problema viene, nos afronta, hermanos, también nos derrumbamos, porque nos hace, es necesario, una relación íntima, con el Señor Jesucristo. Es más lo que marca, tu victoria personal, familiar, económica, y en todos los sentidos, es tu relación con Dios. Hermanos, si tú tienes una relación, íntima y estrecha con Dios, hermanos, la vas a llevar bien, ahí con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tu suegra, con tu suegro. Bueno, escuché varios aménes, ¿verdad? Vas a llevar una relación, mejor, en tu familia, en tus finanzas, porque cuando tú tienes, un problema, Señor, ya no traigo, ¿verdad? Y el Señor te va a bendecir, pero tú tienes esa confianza, para acercarte con el Señor, para decirle, Señor, ayúdame, dice la Escritura, este pobre, clamó a Jehová, y el Señor le respondió, desde su monte santo, aunque muchos digan, para mí, no hay para él salvación, más tú Jehová, eres escudo, alrededor de mí, mi gloria, y si anda con la cabeza, agachada, dice, y el que levanta, mi cabeza, huya, alaba y glorifique el nombre, del Señor Jesucristo, hermano, la honra y la gloria, al Señor Jesucristo, muchos no ven el porqué, de tantos fracasos, porqué tantas decepciones, traiciones, mi pregunta, en este momento es, ¿cómo está, tu intimidad, con Dios? ¿vives en un temor reverente, a Él, o simplemente actúas, sin importarte, lo que Dios piense, de tus hechos, las frustraciones, más grandes, en la vida, del ser humano, empiezan, a venir, cuando descuidamos, una intimidad, con Dios, esto es similar, a una relación, matrimonial, puesto que si uno de los dos, empieza a alejarse, del otro, de manera que ya no, pasan tiempo de calidad, ya no se elogian, ya no pasan tiempo, a solas, y mucho menos, se transmite en ese afecto, esa relación, va camino a la ruina, y acabamos de tener, hermanos, una, una plática, acabamos de tener, una conferencia, y una cena, muy bonita, de matrimonios, y hermanos, hablamos de estos temas, de la relación, hermanos, así también, el Señor, quiere una relación, por eso, nosotros somos la esposa, y el Señor Jesucristo, es el esposo, y Él viene por una iglesia, hermanos, Él quiere una relación, también matrimonial, y una vez, hermanos, que nos entregamos, y bajamos a la pila bautismal, nos casamos, con el Señor Jesucristo, y ya, ya, ya no le pertenecemos al mundo, ahora le pertenecemos al Señor, porque, Él no nos compró, hermanos, con oro, ni con plata, sino con su sangre preciosa, con su misma vida, que la puso por usted, y por mí, aleluya, hermanos, es importante, que nosotros, forjemos esa relación, profunda, y estrecha, con el Señor Jesucristo, cada uno de nosotros, debemos fijarnos bien, como dice el Señor, cuando vemos, en Apocalipsis 3, 19, yo reprendo, y castigo, a todos los que amo, sé pues celoso, y arrepiéntete, con este detalle, hermanos, vemos, que, por cuál razón, el Señor dijo estas cosas, por la razón, de que Él, amonesta a su pueblo, es porque Él, nos ama, Él le ama tanto, hermanos, nos ama tanto, que Él, nos amonesta, imagínese, un hijo, que hace lo que quiere, usted tiene que corregir, a sus hijos, para que se vayan, derechito, para que sean hombres, y mujeres de bien, si no, si no nos corrigieran, hermanos, pues, creceríamos todos, torcidos, como, un árbol, cualquiera, pero el Señor dice, que el que ama, corrige, y usted lo puede encontrar, ahí en Apocalipsis 3, 19, cuando un cristiano, tiene una relación, completa con Cristo, cuando un cristiano, se somete, completamente, a la voluntad de Dios, es imposible, mantenerse, tibio, cuando un cristiano, tiene una relación, completa con Cristo, es imposible, quedarse, frío, hermanos, por cuanto, nos encargamos, de nuestra relación, con Dios, el fuego, del Espíritu Santo, va a venir sobre nuestras vidas, arrasando, y consumiendo, todo desánimo, toda duda, y todo lo que desagrada, a Dios, todo el que profesa ser creyente, que profesa ser cristiano, tiene que hacer un compromiso, con Dios, y reconocer, que siempre existe algo, que podemos mejorar, y que siempre existirá algo, que tendremos que, superar, hermanos, no somos perfectos, no lo seremos, pero si pensamos, que no existe mucho, que podamos mejorar, si pensamos, que estamos cómodos, y no nos movemos, hacia Dios, en todo momento, te digo, en este día, examina, tu relación, con Dios, y déjame decirte, que vivir en intimidad, con Dios, no solo se encierra, en orar, y ayunar, y hacer cosas mecánicas, sino en vivir una vida, en base a los principios, de su palabra, de manera que, antes de tomar una decisión, vas, y consultas, con Dios, vas, y encomiendas tu camino a él, y te dejas, dirigir, por él, tal vez, el mucho trabajo, los afanes, y las cosas terrenales, han invadido, tu intimidad con Dios, de modo que el espacio, y el tiempo, y el lugar, que le pertenecían a Dios, hoy está siendo ocupado, por otras cosas, pero hoy, es el día, en que debes volver, la intimidad, hacia la intimidad, con Dios, para qué seguir, haciendo tantas cosas, si al final, te sientes vacío, para qué invertir tiempo, en lo que solo te trae, cansancio, carga, y aflicción, hoy es el día, en que debes volver, a tu intimidad, con Dios, hoy es el día, de revivir, con más fuerza, aquellos momentos, de entrega, y devoción, y búsqueda, que antes, tenías, con Él, hoy es el día, de decir, basta, no me dejo dominar, más, por cosas, que no me aprovechan, si en este momento, anhelas volver, a la intimidad, con Dios, yo te invito, a que, pases a este altar, póngase la iglesia, de pie, vamos a orar, y decirle, Señor, yo quiero, volver, a ese primer amor, yo quiero ser, Señor, estar caliente, Señor, para las cosas espirituales, para ti, Señor, no quiero, que tú me vomites, Padre nuestro, que estás en los cielos, en este momento, reconozco, que he fallado, al dejar, mi intimidad, contigo, te pido perdón, renuncio, a todo aquello, que estaba estorbando, en mi relación, contigo, hermano, tú sabes, solamente, me aferro a tu palabra, y gracias te doy, porque hoy en adelante, tu comunión será íntima conmigo, ya que caminaré, en temor, para que me hagas conocer tu pacto, en el nombre, poderoso de Jesús, amén, aleluya, vengas hermano, vamos a orar, si usted sabe que hay algo, que necesita superar, que hay algo, que necesita mejorar, que hay algo, que se ha interpuesto, en su relación, íntima, con Dios, en su relación personal, venga a este altar, y en el Señor, ayúdame, ayúdame Señor, a despojarme, de todo aquello, para que fluya, tu presencia, para que Señor, avaciarme, a despojarme, para ser lleno, de esa agua viva, llena Señor, mi vida, de tu presencia, llena Señor, mi vida, con tu amor, que fluya Señor, tu espíritu, quiero tener una relación, estrecha, y personal, contigo, ahí donde está, levante su...